Necesito que me ayudes a encontrar a esta persona. Me urge. OK. Yo te hago varios favores de cuando estabas en la DEA, así que cuenta con ella. Yo no voy a volver a pasar por este dolor dos veces. A mi nieto no me lo vas a quitar como me quitaste a mi hija, Marcelo. Perfecto, Mario, así lo haremos. Hay algo que me tiene preocupado. Jimena entró al baño desde hace rato y aún no sale. No seas perro, no seas perro. Entra ahora mismo al baño. Ya. Ya salió. Pero cambió su aspecto por completo. Si no fuese por el niño y la niñera, ni la reconozco. Por eso mismo te dije que tenemos que tener cuatro ojos. No se te puede perder de vista. Tranquilo, Mario, que te aseguro que esa mujer no se me va a escapar. Por eso mismo te quedó. No avión. No, no. No, no, no. No, no.